Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lengua. Hoy hablaremos del ensayo, su definición y las características principales. Antes de comenzar el vídeo no olvidéis suscribiros que me ayudará mucho a seguir haciendo vídeos. Otra cosa que quería comentar es que para este vídeo he hecho los PowerPoints más sencillos. En los vídeos anteriores considero que he puesto demasiada información en ellos, pues en este he tratado de dejarlo un pelín más limitado y resumido que los anteriores. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lengua. Hoy hablaremos del ensayo, su definición y las características principales. Antes de comenzar el vídeo no olvidéis suscribiros que me ayudará mucho a seguir haciendo vídeos. Otra cosa que quería comentar es que para este vídeo he hecho los PowerPoints más sencillos. En los vídeos anteriores considero que he puesto demasiada información en ellos, pues en este he tratado de dejarlo un pelín más limitado y resumido que los anteriores. Los rasgos más característicos de este tipo de textos son libertad en cuanto a tema, estilo y estructura. Los contenidos que pueden abordarse con este género son muy variados, tantos como aspectos tenga la realidad o como disciplinas que la analicen, científica o humanísticamente. La organización del mensaje también es libre, aunque tendente a combinar la exposición y la argumentación. Su organización es la siguiente, presentación del tema, también llamada parte expositiva, cuerpo-desarrollo, que es la parte argumentativa en la que se expone la reflexión personal sobre la materia abordada. Puede adoptarse aquí una vía deductiva, tesis demostrada con casos particulares, o inductiva, tesis elaborada de unos hechos previamente expuestos. Y después está la conclusión, aunque sin cerrar del todo la interpretación, suele plantearse dudas o preguntas para que reflexione el lector. También tiene carácter didáctico, subjetivo y literario. El ensayo suele ir dirigido a un público no totalmente especializado. El autor comunica una serie de reflexiones personales como hipótesis explicativa del asunto, sin pretender demostrarla científicamente. De allí el doble carácter, didáctico y subjetivo. Por otro lado, se busca una visión nueva de la realidad expuesta a través de cierta originalidad formal. Aparece una voluntad de estilo, una intencionalidad estética, visible en el uso de variados recursos de carácter literario, como metáforas, comparaciones, hipérboles, repeticiones, juegos de palabras... Esto explica la amplia nómina de escritores que han tratado este género, como Feijó, Jovellanos, Emilia Pardo Bazán, Azorín, Miguel de Unamuno, Pedro Salinas, Antonio Gala... El campo de la filosofía aporta también una larga lista, como Ortega y Gasset, Aranguren, Yedó, Sabater... Por otro lado, el ensayo adquiere un carácter híbrido o mixto al recorrer planteamientos y características por un lado de los textos científicos, la precisión y la claridad, y por otro lado de los textos literarios, lenguaje figurado y subjetivismo. Una característica muy importante de los ensayos es la brevedad. Frente a la amplia extensión de un tratado científico o de una obra literaria, el ensayo ofrece normalmente una reflexión original breve sobre determinados aspectos concretos. Y también hay una abundancia de ejemplificadores, citas, digresiones... El carácter divulgativo del ensayo se aprecia en la mayor aportación de ejemplos, anécdotas y datos particulares. Con ello, el autor intenta que se comprenda mejor su mensaje, embellecerlo amenizando la lectura y apoyar la opinión propia con citas ajenas. Frente a la mayor rigidez en la estructura de otros textos, científicos o jurídicos, el ensayo se permite digresiones que desarrollan temas colaterales. Bueno, y este es el final del vídeo. Consulta otros vídeos en la descripción del vídeo. Os dejo diferentes enlaces de diferentes temas que hemos tratado en el canal. Espero que haya quedado todo claro. Si no ha sido así, por favor, dejadme en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. ¡Gracias!